¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Eddy Fútbol y hoy salí a la calle... Bueno, realmente estoy aquí donde grabo normalmente los tutoriales Porque quise hacer algo diferente, ya no un tutorial, o sea voy a seguir con los tutoriales obviamente Pero quise hacer algo diferente para empezar el año Dije, estaría padre ir con la gente a retarlos a ser dominadas con los ojos vendados como estoy ahora mismo Si llegan con los ojos vendados a ser 10 dominadas, yo les voy a dar 50 pesos amigos Y así sumando se hacen más de 10, llegan a las 20, 100 pesos y así sucesivamente También si llegan a 5 por lo menos, porque sé que este reto es difícil Pues obviamente estás a ciegas y no ves nada, como tal no sientes el valor No todos somos tan magos como el buen Ronaldinho, que él puede hacer muchas más dominadas con los ojos vendados Así que les voy a dar chance de que si llegan por lo menos a 5, pues 25 pesos, ¿no? Aunque sea Entonces yo creo que es un buen reto y además de que se pueden ganar algo Y ya 50 pesos yo digo que es una cantidad buena Aunque sea pues sí para una tortita, un chesquito por ahí después de la reta, sí te sirve, ¿no? Así que bueno amigos, yo ahora estoy con los ojos vendados porque no puedo ver Porque si veo, voy a morir ahora mismo Vamos a comenzar a ver cuánto dinero me puede bajar la gente con los ojos vendados Bueno amigos, ya estamos con el primer participante ¿Cómo te llamas bro? Listo Ya te sabes el reto, tienes que superar las 10 dominadas y yo te voy a dar 50 pesos Con los ojos vendados, ¿estás listo? Vamos a ver Ya, entonces, ¿cómo le puedes empezar desde arriba o aquí? Así, así Luz, comienza bro Tres dominadas amigos, no gano nada, lamentablemente Amigos, estamos ahora con Alex Con Alex ¿Estás listo? Sí Como tú quieras, pues ya comienza a ver cuánto Una, dos, tres Dos dominadas amigos Y amigos, ahora estamos con mi amigo Aldair Aldair Tienes que hacer más de 10 dominadas, 50 pesos y sigues haciendo más, pues 100 y así Va subiendo Desde abajo Desde abajo Vamos 10, 2, 3, 4 Tres y media Vamos Cuatro dominadas Estamos ahora con mi compañero, ¿cómo te llamas? Cristian Cris Y ya te sabes la dinámica, ya le hicieron tus valedores Ahora comienza Ahora comienza Oh my god Ahí está, ya, 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 ya Si lo logró Si lo logró 50 pesos, el primero amigo, ¿cómo te sientes Alda? Hola, ¿qué? Perro Cristian Cristian Cris Me duelen, me duelen, me duelen 50 pesos, pero bueno Aquí están, 50 pesos Gracias amigo Gracias por participar Bueno, continuamos con el reto, a ver quién más se une, a ver quién más se jala Amigos, y seguimos con el reto de los ojos vendados ¿Cómo te llamas, Raúl? Estamos con Raúl, y está dispuesto a hacer el reto, y esperemos que llegue a las 10 dominadas, para que se gane sus 50 pesos Ahí está amigos, puedes comenzar ahora Una 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 Póntela otra vez Toma, cala el balón Acomódate Acomódate como tú quieras Vas Una, dos, tres ¿Tú? 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 Mi voz, amigos, hizo una Amigos, seguimos con el reto, y ahora estamos con mi compañero, ¿cómo te llama? Arad ¿Arad? Y ya te sabes el reto, ya lo hizo tu amigo Te voy a vender los ojos Y si llegas a 5, por lo menos, dominadas, 25 pesos, está bien, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí está bien más o menos Sí Ahí está ¿De arriba o desde abajo? 1, 2, 3, comienza No dos dominadas, ni modos Que sí es difícil el reto como tal, porque pues no ves nada y no sientes bien el balón Pero ahorita sí lo lograron, se llevaron sus 50 pesos Gracias por participar, Arad Arad Amigos, estamos ahora con Kevin Con Kevin Con Kevin Y ya sabes la dinámica A ver cuántas dominadas llegas a hacer Si llegas a 10, 50 pesos, si así va subiendo puedes llegar hasta 100 y lo que quieras Comienza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 Así que se ganó aunque sea 25 pesos 25 pesos Que bueno Ya es para participar Kevin, ¿verdad? Sí Puedes enseñar la cámara A la cámara, por favor Sí No, el dinero O sea, el dinero What's up homies? Voy a hacer el reto con los ojos vendados para que vean que yo si puedo hacer más de 10 Vamos 8 Ya me di cuenta que el reto no es tan fácil como parece, la verdad es difícil Intentenlo ustedes ahí en casita Si quieren una segunda parte de este video comenten acá abajo y si les gustó por favor regálenme un bonito like Es una prueba de un reto que a mí de repente dije wow, lo voy a hacer, ¿no? De repente dije, si ya me dicen que le copié a Isra con las dominadas ya peso Pues voy a hacer lo mismo pero ya no da peso con una cantidad más grande, boludo Y además con los ojos vendados que es un reto grande también es Me llevé la sorpresa de que no había mucha gente pero Afortunadamente ahí me encontré unos chavos y quisieron participar Así que bueno, gracias por ello Como les digo, si quieren segunda parte comenten, les aviso y para que también se animen a hacer este reto, ¿no? Para ver si muy buenos Tengo que hablar un poco más fuerte porque mi micrófono se quedó sin pila y pues no pude grabar bien Si se escucha mal el audio pues ya saben por qué, ¿no? Suscríbete al canal y activa la campanita por si quieres seguir viendo más videos así Recuerda que también subo tutoriales y curiosidades de futbolistas por si gustas irlos a ver Por aquí te los voy a dejar Recuerda que también me puedes seguir en mis redes sociales Aparezco como edifutbol en Facebook y en Instagram Estoy como edifutboloficial Por aquí te las voy a dejar Y en la descripción para que vayas y me sigas y conozcas un poquito más de mí Lo que hago en mi vida rutinaria Y no subo a YouTube Pues nada, amigos, eso es todo por hoy Espero que de verdad les haya gustado Y a mí me encantó hacer este reto Realmente yo no soy mucho de salir y hablar con gente Pero una vez que lo haces, que te animas Pues ya agarras confianza y pues ya